Bien amigos televidentes, buenos días. En este momento estamos en el salado de la ceiba y de verdad que la gente aquí está amontonada. La gente dice que la playa va cuando. La gente quiere su playa para ellos y que el Central Romana salga de la zona. Maybor Sánchez, José Luis Peña, cubriendo la información. Maybor, buenos días. Muy buenos días a ti y a toda la gente que nos sigue día a día. Desde hace ya cierto tiempo se está intentando privatizar la única playa que tenemos los altagracianos para disfrutar de un rico baño, que es la playa del Macao. Hace cierto tiempo se han venido colocando algunos letreros que indican que esta es propiedad privada y el pueblo altagraciano tiene que despertar, tiene que quitarse la venda de los ojos y empezar a reclamar lo que por derecho nos corresponde. La gente quiere playa y hay un merengue ya, que la playa va cuando, que si nos quitan la playa tendremos que bañarnos con arritos en la casa. Aquí vemos cientos de municipios de toda la provincia, de toda la zona. También vemos a la autoridad poniendo el orden para que todo salga bien. La gente que tiene que ver con el orden. Vemos lo que dice este letrero. Exigimos playa Macao Pública. ¿Su nombre, señor? Mi nombre es Pedro Antonio Cruz. Estamos aquí en pie de lucha porque nos quieren quitar nuestra playa que tenemos. La única que tenemos aquí en República Dominicana es la playa Macao. Está cerrada Juanillo, está cerrada Bávaro, está cerrada todas las otras playas están cerradas. Y si nos dejamos quitar esta, ¿con qué nos vamos a bañar? Con un jarrito con agua con sal. Yo soy de la asociación Hermaná. También nos quieren quitar un terreno que tenemos frente a la playa. Eso no puede ser posible. Tenemos cuatro años en lucha. Nos desalojaron de ahí. Así que tenemos que echar el pleito. ¿Por qué dice Central Romana que esos terrenos les pertenecen? Central Romana tiene una parte de terreno, pero no es toda la tierra que es de ellos. Ellos tienen una porción de terreno que sí, eso es intocable. Nosotros no estamos reclamando ese terreno. Estamos reclamando lo nuestro, la parte que nos toca, la parte de playa que nos toca, que es la que está al frente del terreno que nosotros tenemos. Así que, para adelante. Gracias. Bien. Seguimos, señores. Seguimos. Continuamos. Continuamos. Como pueden ver ustedes, lo que está ocurriendo. Vamos ahora en adelante a entrevistar a algunas personas. Ustedes sigan con nosotros. Mejor, mira este letrero. Higüey sin playa jamás. Imagínate si una de las cosas que más atraen de la provincia de la Altagracia son precisamente nuestras playas. Higüey sin playas jamás. De Higüey quedarse sin playa lo mejor sería cerrarlo por completo. Entendemos que es un abuso pretender cerrar la única playa que nos queda a los altagracianos para poder disfrutar. Es temprano aún, José Luis. Minuto a minuto la gente sigue llegando, sigue sumándose a esta que sin duda alguna será una gran caminata. Y que esperamos que las autoridades pues tomen carta en el asunto y empiecen a dar una respuesta efectiva a los municipios. Mira este letrero aquí. Este letrero que dice Playa Macao. Marcha por Macao. Playa Pública. Su nombre, señor. Máximo Reyes, vaya apodo Búa. Búa. ¿Cuántos años te viene? 75. ¿Y esa playa en aquel tiempo era el Centro Romano? Que nadie en el mundo por ahí pasaba nomás los camiones de Lisandro Castillo cuando venían de Verón con madera. La carretera era atrapada de Penquecoco. Eso nunca tenía un dueño. Pero para entonces querernos la quitar la tierra y la playa nos aceptamos. ¿Y eso es del pueblo? Nos aceptamos, eso es del pueblo de Higüey. Y de la provincia de Higüey. ¿Le pide su nombre? Máximo Reyes, vaya apodo Búa. Gracias, don Búa. Gracias, señor. Seguimos aquí, señor. Hermano, ¿cómo es su nombre? Dobby Claudio, Emile. ¿Esa playa la quiere para el pueblo? Yo lo quiero por el pueblo. ¿Es del pueblo? Es del pueblo. ¿Y vamos a decir que sea del pueblo? Vamos a decir que sea del pueblo. Esa playa más acá va a quedar pública. Es la única playa que nosotros tenemos aquí, en esa zona. Ok, gracias. Seguimos con Mabel. Seguimos aquí. Caballeros, ¿qué pasaría si nos cierran la única playa que nos queda? ¿Dónde nos bañarían? El pueblo de Higüey. Díganme, el país dominicano, que vienen de todas las partes del país los fines de semana y los días feriados. Entonces la quieren privatizar. ¿Qué llamado hayan ustedes a las autoridades? Bueno, el llamado mío es que nos apoyen porque todo es una guerra y la unión hace la fuerza y después de Dios, playa Macao no nos la van a quitar porque es la única que nos queda. Nada más no de Higüey, sino del letra entero. Porque yo tenía en mi negocio, yo tenía clientes de Baní y Azua y esos sitios que vinieron a visitar playa Macao. Entonces, no es lícito que nos la dejen quitar. Lo que tenemos que hacer es apoyarnos uno con otro. Playa Macao, pública y libre. Quiero compartir con un altagraciano que está revolucionando las redes sociales con sus múltiples reclamos y constantes quejas ante los males que afectan a la provincia de la Altagracia. Robert Antonio Guerrero. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, Mayboard, José Luis y a todo el equipo de su espacio. Estamos aquí porque entendemos que la playa Macao ya es un patrimonio de la República Dominicana. Es una de las playas más bonitas de todo el Caribe, donde podemos acceder libremente. Y ya que en otras partes del país y de la provincia eso no se puede hacer, estamos abogando para que las autoridades, para que la inversión extranjera entienda que el acceso a playa Macao público es una garantía de un tipo de turismo que involucra a la comunidad, más allá de las leyes que establecen que el acceso a las playas siempre debe ser público para todo el mundo. ¿Sería ilógico pretender privatizar la única playa que queda a todos los altagracianos? Mira, casi esta es la única playa libre en la región este del país, porque en San Pedro de Macorís casi no hay playa de condiciones y de fácil acceso para los habitantes de allí. En la romana la industria turística, todas las playas, por ende Macao no solamente de los cigüellanos, sino de toda la región este del país y del mundo. Vuelvo y repito, actualmente las excursiones que se realizan en Playa Macao es la segunda más popular de toda República Dominicana. Muchísimas gracias. Otro destacado municipio, Altagraciano, altamente preocupado por la situación que nos estamos enfrentando en la actualidad de Francisco Albués, con quien también conversamos. Este es un problema que aparentemente las autoridades han dejado crecer. Se han hecho los ciegos y los sordos ante este problema que puede terminar en una catástrofe. Es así, es así, y por ello estamos aquí tratando de que Playa Macao, que es la única playa que los saltagracianos tenemos para vacacionar, para bañarnos de manera pública, pues se mantenga como tal. Yo entiendo que además de este reclamo, para que se mantenga su condición de playa libre, hay que añadirle reclamo de que el Estado pueda construir algo ahí. Si el Estado no hace ahí un parador turístico, algo de servicio público, es muy probable que Playa Macao termine siendo una propiedad privada como han sido las otras playas. Entonces, tenemos que mirar más allá, además de esta movilización como un medio de presión para que eso no pare en manos privadas, pues también el siguiente paso que después de aquí habría que dar. Me parece que con una inversión ahí, con servicios, locales comerciales, parqueos, área de juego, nada más son 800 metros lo que se necesita para asfaltar el pedacito que hay ahí de arena que no está asfaltado. También se podría hacer, ojalá que el gobierno haga la inversión para que este esfuerzo que estamos haciendo de los altagracianos, de que Playa Macao se mantenga libre, pues pueda ser una realidad. Gracias a ti, Maybo. Miembros de la Confederación Agraria de Campesinos Dominicanos también nos acompañan. ¿Su opinión sobre lo que podría ser un atentado contra la paz ciudadana ahora mismo? Bueno, buenos días. Le habla Mariana Peguero, presidenta de la Asociación de Mujeres de los Ríos de Anamuya. Yo también me uno a esta lucha a favor de la playa, porque nosotros no tenemos un lugar donde nosotros podamos bañarnos libremente, ir a una actividad con nuestra familia, un día de playa con nuestros hijos, nuestra familia. No es justo que lo único que nosotros tengamos aquí en esta provincia nos la privaticen. Nosotros necesitamos un lugar donde nosotros podamos recrearnos. Pues yo también me uno a ustedes con esta lucha. Seguimos por aquí escuchando opiniones. Caballero, ¿qué pasaría si nos cierran nuestra playa? Bueno, San Mariano Motín, a nivel de toda la República Dominicana, especialmente en Higüey, porque imagínate. Esa es la playa de nosotros bañarnos ahí, divertirnos, especialmente en Semana Santa. Y eso es totalmente de nosotros, del pueblo. Bueno, aquí estamos haciendo la presencia a la playa del Macao, a ver lo que llegamos. La playa del Macao, ¿pública y libre? Dominicanamente libre. Sí, buenos días, Higüey. Esta es una causa justa que nosotros estamos aportando y apoyando, porque la única playa que nos queda nosotros como dominicanos, como higüeyanos, yo creo que no nos la pueden quitar a nosotros. Por eso estamos aquí y le estamos pidiendo a todos los higüeyanos, a los demás pueblos, que vengan a apoyar, apoyarnos, porque esa es la única playa que nos queda. Si nos quitan... ¿Quién tiene gente de todos los lados, a bañarnos? Aquí viene gente de todos los lados, de la capital, de todos los lugares. Y no podemos permitir que la única playa, playa Macao, nos la quiten. Por eso estamos aportando aquí y apoyando, y pidiéndole a los higüeyanos que se unan a nosotros para que esta playa nos la dejen libre para nosotros, bañanos, nuestros hijos y los demás visitantes aquí en el Macao. Mi señora, ¿nos quieren quitar nuestra playa? No, no es posible que nos la quiten porque esta playa del Macao es libre para nosotros, porque higüeya necesita las playas para bañarios, turísticos y todas las regiones. ¿Te acuerdas? Muchísimas gracias. Eso es. Seguimos amigos televidentes recogiendo opiniones de municipios indignados ante el posible cierre o privatización de playa Macao, la única playa libre que nos queda a los altagracianos. Seguimos amigos televidentes y es bueno escuchar a una de las personas que con su aporte hicieron posible lo que hoy nuestros ojos ven. Una de las fundadoras de esta humilde y laboriosa comunidad que está aquí en pie de lucha reclamando playa pública para todos. Sí, buenos días para todos. Mi nombre es Benita Morla y soy fundadora, tengo 60 años, crié a mis hijos, mi mamá me crió en esa playa Friendo y estamos echando una lucha porque delante de Dios y los hombres, esa tierra nos la dio Dios porque dice sus palabras, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él avisan. Y estamos aquí, esta poquita persona, porque se va a tirar el mundo entero. No queremos sangre, queremos paz, pero también queremos seguridad de nuestras autoridades, de nuestro presidente. Y la playa del Macao no será cerrada en el nombre de Jesús, no en el nombre de Dios, sino en el nombre de Jesús. Playa Macao arriba. Playa Pública. Playa Pública. Somos luchadores de playa Macao y tenemos un poco de miedo con las autoridades que contamos porque tenemos miedo con el cierre de las playas. Queremos nuestras playas públicas, no contamos con autoridades, tenemos mucho miedo y luchamos nosotros mismos por la playa Macao. Muchísimas gracias. Seguimos amigos televidentes recogiendo todas las incidencias de esta gran marcha, Playa Macao Pública, porque Higüey sin playas es imposible siquiera imaginarlo. Buenos días, don Amable, estamos por aquí cubriendo las incidencias de lo que está pasando y llega don Amable, señores. Llega el senador de la provincia, don Amable. Buenos días. Buenos días, don Amable. ¿Qué es lo que está pasando con el apoyo suyo en esta lucha que es justa para los altagracianos? Lo primero que yo quiero felicitar a ustedes, los medios de comunicación que llegan no solamente al Macao, sino a todo el país. Y nada, yo vine, vinimos a ser a, fuimos invitados por Aracena, el comité STOL, de la cual yo me identifico totalmente. Y he dicho y reitero que esto es de nosotros, no solamente de los altagracianos, sino de todo el país. Porque yo me pregunto, ¿por qué nunca he intentado ni vamos a permitir que cierren la playa de Boca Chica? ¿Por qué venir a inventar con Higüey? Yo quiero reiterar que tienen que pasar por encima del cadáver de todos los altagracianos, no solamente el mío, para intentar cerrar la playa del Macao. Eso yo vine a solicitar. ¿Quién se enfrenta en la lucha, don Amable? No importa donde tengamos que ir. No importa donde tengamos que ir. Yo he venido con mi presencia, invitado por ellos, la gente que nacieron aquí en el Macao. Y le agradezco a ustedes, los medios de comunicación, que hay una unidad. Esto es un intento, este es el comienzo. Pero si tenemos que traer a Higüey entero, aquí está Aracena, que se ha pagado el equipo. Si tenemos que traer a Higüey entero, vamos a venir. Y si tenemos que parar a Higüey, a la Altagracia, vamos a parar a la Altagracia. No vamos a permitir, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, que ni siquiera lo intenten. Que no me hablen de Altaguería ni de por lo tanto, que no lo vamos a permitir. Ningún tipo de negociación, don Amable, ningún tipo de negociación. Eso no tiene guardia atrás. Esa playa es de nosotros, los altagracianos del país, de los turistas, los que vienen aquí, lo único que tenemos. Ya tenemos 55 kilómetros de playa. Esas playas son sagradas. No lo vamos a permitir, como lo quieren engañar. Que va a ser un proyecto que nos va a dar, después poniendo a los guardianes. No va a pasar a nadie. O sea, que no invente con eso. No lo va a lograr nunca. Señores, cuérense las palabras de don Amable Alicicastro, que dice que no hay trato. La playa es del pueblo y el pueblo se queda con la playa. Seguimos escuchando y qué bueno contar también con la presencia de nuestro diputado Rudy Hidalgo. Rudy, en pie de lucha. Como siempre, desde el inicio que ellos comenzaron esta jornada, hemos estado siempre pendientes de cada uno de los pasos que ellos están dando. Y como mismo dijera el senador, estamos entregados a cuerpo completo con ellos, apoyándolos. Y donde quiera que yo vaya, estaremos juntos con ellos. Mano a mano con el pueblo. Seguro que sí, así será. Muchísimas gracias. Aquí hay que escuchar a Araceli, que es una de las principales protagonistas en esta lucha para que no nos privaticen Playa Macao. Bien, bien, muy bien. Buen día, le hacemos un llamado primeramente a la provincia de Altagracia y al pueblo en general de nuestra República Dominicana, que esta playa no es de nadie. Nadie tiene derecho a quitárnosla. Que la disfruten como nosotros la estamos disfrutando. Porque esta playa es de los dominicanos y de los dominicanos será. La playa Macao será pública, es pública y será pública por siempre. ¡Bien, Mañadice! ¡Bien, Mañadice! Mi amigo, mi hermano, ¿qué hay del Castillo, hermano? Carpio. Carpio Castillo. Carpio, Carpio, Carpio Castillo. Bueno, pero hay un castillo. Ahí está, hermano. Buenos días, hermano. Buenos días a ti, hermano. Gracias. Realmente nosotros apoyando a la comunidad, diciendo presente, realmente defendiendo la única playa que tenemos, que nos queda, que creo que es importante para todos los Altagracianos y cada uno de los ciudadanos que conviven en esta provincia, que todos se integren de manera formal. Yo creo que la playa está en los mejores momentos, es innegociable el cierre de la playa Macao. Creo que hay que cambiar el modelo que se ha venido practicando aquí en la comunidad de privatización de la playa. Yo creo que hay que integrar ya la comunidad como parte del desarrollo, como parte integral de que la comunidad debe de beneficiarse. Hemos escuchado la queja siempre de nosotros, el cuerpo presente, de cada uno de los empresarios de la comunidad que dice que el turista no sale a la ciudad normal. Y es por eso, porque queda siempre secuestrado bajo los muros de los hoteles. Y yo creo que la comunidad como es parte y esa playa siempre debemos defenderla. Y la comunidad yo creo que el modelo debe cambiar. A partir de ahora debemos integrar como un país civilizado y más del turismo. Nosotros entendemos que la comunidad debe ser parte importante. Y es una playa que nosotros, lo poco que podemos hacer como autoridad, se ha mantenido en un servicio óptimo, tanto la seguridad, tanto la limpieza. O sea, la playa Macao ha tenido un cuerpo patronato ahí que ha defendido esa playa y la ha mantenido siempre preservada. Yo creo que el modelo debe ser ese, integrar la comunidad como parte del desarrollo. Gracias hermano. El presidente de la Federación de Asociación de Juntas de Vecinos, Julio César Sedano. Hermano, buenos días. Aquí, buenos días José Luis, apoyando una casa justa, que es la única playa que tiene el municipio disponible para los saltagracianos y para todos los visitantes. Nosotros como federación estaremos siempre apoyando las mejores causas de los intereses aquí, que doña Araceli ha sido la voz cantante y estamos como representantes de la federación apoyándolo. Por ahí andan otros compañeros más también con esta casa justa. ¿La playa es este, güey? De la Alta Gracia, tenemos que no igual. Y del país, nosotros tenemos que defender Macao, cuesta lo que cueste, salga lo que salga, porque nosotros tenemos que tener nuestra playa para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan donde asistir. No como en Punta Cana, que usted no puede visitar ningún lado. Si no, aquí en Macao tiene que permanecer público para nosotros, los altagracianos. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Seguimos, señores. Aquí está el señor Odalis, un hombre que ha luchado por esta playa incansablemente y que Mayville va a entrevistar. Claro que sí, es que Odalis es un municipio altamente preocupado siempre por los problemas que afectan a su comunidad y le duele lo que le duele al pueblo porque el pueblo es parte de él. Solo pensar, Odalis, en que puedan quitarnos nuestra única playa. Que ya es motivo para nosotros estar tirados en la calle. Cerrar playa Macao significa cerrar los 25 kilómetros que hay de la Cruz del Ileño a la playa porque para qué vendrían los higüeyanos por ahí. Eso significa atrasar una comunidad de más de 3.000 familias que viven directa o indirectamente de esa playa. La playa del Macao lo visita entre 1.000 a 2.500 turistas extranjeros diariamente. ¿Por qué hay que cerrarla? ¿Por qué hay que apartar a los dominicanos de lo que nosotros tenemos como atractivo natural? La Altagracia no va a permitir eso. Ya la Altagracia ha cedido toda su costa playera. Ya la última frontera, el Macao, y no lo vamos a permitir jamás. La lucha se mantiene en piento. Sí, de aquí vamos al polideportivo de Higüey a trabajar por la playa pública del Macao. El modelo de playa pública, el modelo Macao es el que aceptamos los altagracianos. No hay ningún otro modelo que no sea ese. Y no estamos en contra del desarrollo. Pero tiene que ser un desarrollo incluyente y que incluya la playa pública del Macao en la condición en que se encuentra en este momento. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos nosotros, amigos televidentes, escuchando opiniones. Y no puedo dejar de conversar con este hombre que ha dejado la piel, la vida y el alma en cada lucha por esta su amada provincia de la Altagracia, Carlos Martínez. Aquí, Mabel, apoyando al país. Porque esta playa del país, esto no es de la gente del Macao, esto no es de la ceba, esto no es de la altagraciana, del país y el mundo. Porque ahí no visitan miles de turistas diarios que son parte del turismo. Entonces, vamos a acabar con una parte del turismo para insertar otra parte del turismo y perjudicar a los dominicanos. Se están afectando dos cosas al mismo tiempo para beneficiar a una parte. Entonces, esa es la única playa pública que tenemos los dominicanos. Y yo creo que el empoderamiento del país y de los altagracianos y de la gente del Macao, yo creo que debe darnos la victoria. Lo que hay es sincerizarnos en esto y actuar de una manera sincera. Ahora, invitamos a todos los funcionarios que, por favor, en esto no puede haber prebenda, no puede haber venta. Esto es de los altagracianos. Y hay de aquellos que el pueblo y el país sepan que por detrás se han vendido. Entonces, hay rumores de todas esas cosas, pero va a salir a la luz pública siempre quién se ha vendido en esto. Nosotros estamos aquí en pie de lucha, estamos con dos amables aquí y vamos a marchar y el pueblo empoderado, yo creo, que vamos a lograr nuestro objetivo. Gracias, amor. Seguimos nosotros y ya ha llegado el diputado del pueblo, Juan Julio Campos Ventura, siempre mano a mano con el pueblo en todas las luchas sociales. Así es, Ney, bueno, nosotros estamos acá como representantes de la provincia y como un ciudadano comprometido con el pueblo, dando un espaldarazo, dando apoyo a un derecho que tenemos los higüeyanos, los altagracianos, y que es constitucional, es el tener acceso a nuestras playas. Y en el caso de la playa del Macao, que es el único balneario que tienen los altagracianos, prácticamente, porque todos han sido privatizados en una violación a la Constitución de la República. Incluso yo tengo una resolución que la sometí hace más de dos años, donde solicitamos declarar a la playa del Macao como balneario municipal. Y estamos también solicitando que se designe una comisión de diputados para que investigue la situación de esta playa a los fines de que la misma no sea cerrada. Muchísimas gracias. Seguimos, amigos televidentes, la lucha aún no acaba, y es que estos municipios están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que Playa Macao siga siendo una playa pública. Seguimos, José Luis. Hermano, tenemos aquí a otro reyedor, hermano, amigo nuestro. Buenos días. Buenos días, hermano. Gracias por estar aquí. Ustedes siempre, donde están los problemas, donde están las situaciones de la comunidad, y se le agradece, aquí estamos apoyando a la zona, no solamente del Macao, estamos apoyando a todos los altagracianos, a todo el pueblo dominicano, con esta lucha, pidiendo que la playa del Macao, que es la playa más visitada por los turistas y más segura de toda esta comunidad, a diario tuve 3, 4 mil turistas, y no se presenta ningún problema. Entonces lo que queremos es que estas playas sigan siendo del pueblo dominicano y altagraciano. Es lo único que pedimos, que respetamos y queremos que vengan las inversiones, que hagan los hoteles, pero que nosotros seamos incluidos también. Entonces esto es un calentamiento solamente de lo que puede pasar en caso de... Sí, es un calentamiento para llamar la atención a nosotros como autoridades, pero también somos ciudadanos, para llamar a las otras autoridades, y también para que se sepa que nosotros ya hemos visto amenazas, nosotros hemos visto amenazas en los manglares, no podemos permitir que las playas, primeramente que sigan envenenando nuestros manglares, y que las playas pues que nos cohiban. Nosotros estamos aquí, vamos a seguir en pie de lucha hasta el final, para que la playa Macao siga siendo la playa de todos los turistas que visitan este polo, y de todos los dominicanos. ¿El nombre completo? Elvis Martínez. Elvis Martínez. Gracias hermano, nosotros seguimos. Desde Higüey para el Mundo hablamos en este momento con Arturo, uno de los grandes comunicadores de la zona de Verón, Bávaro, Punta Cana. Hermano, buenos días. Buenos días, buenos días, y todo un saludo a esta gran provincia de la Altagracia, que hoy se ha dado cita acá en este reclamo justo de que nos dejen, aunque sea un poquito de la playa del Macao. Un poquito, nada más. Así es. Las pretensiones de la central romana hace tiempo que están ahí vigentes, ya en una ocasión perdieron el caso y ahora vuelven. ¿Qué le espera a ellos si siguen insistiendo en esta zona? Mira, las pretensiones de los grupos económicos todos las entendemos. Ahora ellos tienen que entender que hay un derecho inalienable de los pueblos también, que tienen que respetar, y entiendo que tienen que hacer acopio obligatoriamente con el reclamo justo que tiene la provincia de la Altagracia para preservar la única playa de acceso público que tenemos, todos los veroneros, todos los que pertenecemos a esta gran provincia, todo lo de la Ceiba, del Macao, de Higüey. Y en este momento entiendo que esta manifestación que se está dando, ellos tienen que tomarla en cuenta para saber cómo, cuándo y qué tienen que hacer como construcción ahí. Gracias, hermano. Gracias a ti. Señores, estamos aquí también con Nazario Mambo, una persona que vive, se sustenta, mantiene a su familia trabajando, cantando en la playa del Macao. Nazario, buenos días. Buen día. Cuéntame, ¿cómo afecta el hecho de que esta playa se la quiten a la zona a tu familia? Bueno, si cierran la playa, mi familia van a pasar mucho trabajo, porque ese es mi trabajo donde yo me sustento, trabajando ahí, porque los hoteles me llaman, pero a mí me gusta en playa Macao trabajar todos los días. Ok, ellos te llaman, no hay compromiso, pero tú trabajas oficialmente en la playa. Oficialmente soy de ahí fijo, tengo ocho años trabajando como cantante, soy bachatero, merenguero, hago todos los tipos de género. Pero la playa es de los dominicanos. Esa playa es de todos los dominicanos, no playa Macao, sino dominicano entero. Playa dominicana, pero que esté en Macao. Está en territorio Macao, y hay que apoyarla y defenderla con uña y diente. Gracias, hermano. Señores, en este recorrido, buscando la manera de que la gente se entere de lo que está ocurriendo aquí en la zona. ¿La playa Macao de quién es? De nosotros del pueblo también. ¿Su nombre? Maiselino Frías Sosa. ¿Y usted qué es lo que exige? Que queremos la playa y que no la privaticen. Eso es así, ¿y usted su nombre? Mi nombre es Niño. Niño, la playa es de aquí de nosotros. De nosotros, queremos que no la privaticen. ¿Y el señor hermano no la quiere? Eso no lo va a saber, para eso yo no lo voy a poder hacer, no, eso no. Gracias, hermano. ¿La playa es única? Única la playa de aquí del estado, playa Macao. ¿De nosotros? De nosotros, todos. ¿De dominicanos? Así mismo. ¿Seguimos que hay muchachas también, la playa, su nombre? Patricia Valdés. ¿Usted vive aquí en esta comunidad? En Macao, sí. ¿Qué es lo que usted dice? Playa Pública. ¿Y la playa va jugando? Ajá. ¿Cómo es la cosa? La playa va jugando, playa pública, playa de la Altagracia, o sea, de la República. Continuamos, señores, ven ustedes, la gente, la algarabía, la bulla, el señor, su nombre. Ella es Macao, se queda, se queda para la Altagracia, anda. Seguimos aquí, seguimos aquí. Claro, problema, problema. ¿Hay problema con la playa? Ni un paso atrás. Hay que seguir adelante. Pa'lante, pa'lante. Seguimos, señores, continuamos. Esto es el movimiento que hay en esta comunidad, buscando la manera de que todo sea en la playa del Macao. Aquí vemos un ciudadano que también quiere hablar. Seguimos. Señores, aquí estamos. Ya arrancó, arrancó la marcha, Maybor. Arrancó el juidero. Vamos rumbo a la playa del Macao, caminando con las autoridades, caminando con el pueblo y dándole seguimiento a esta gran marcha. Nosotros, seguimos. Un recurso preventivo ante el Tribunal Constitucional para que intervenga y conforme a una sentencia se manifieste estableciendo que este es un espacio público y que, por lo tanto, ninguna autoridad, ni del sector público ni del sector privado, puede privatizarlo. De manera que, para que eso se pueda lograr, van a tener que pasarle por arriba a todos estos cientos de comunitarios que hoy estamos aquí calentando el brazo y diciéndoles que no vamos a aceptar que Macao sea privatizada, pero también van a tener que pasarle a la Constitución por arriba, van a tener que pasarle a seis pactos y convenios internacionales, al igual que la ley 6400, que regula el medio ambiente en este país. Y por eso estamos aquí, para desde aquí anunciar formalmente que vamos para los tribunales y para formalmente manifestar nuestro apoyo, que bajo ningún concepto vamos a permitir que esta playa sea privatizada. ¡Bien, diputado Rudy! ¡Un aplauso! ¡Estamos apoyando a la gente de esta zona que siempre la hemos apoyado y desde el inicio que ellos iniciaron esta demanda, esta defensa, hemos estado con ellos y hoy ha sido muy maravilloso y estaremos siempre preparados para, en lo que ellos emprendan, nosotros les vamos a apoyar. Con quien no podía faltar, Handler Melo, el diputado Fidel, hermano, buenos días. Bueno, aquí apoyando a Fernando, Fernando me llamó, yo de inmediato acudí a este llamado, que me hizo mi hermano Fernando, y por supuesto apoyando la playa de Macao. Recuerda que la playa de Macao es la playa de todos, una playa donde tenemos todos historias, nuestra familia, todos los altarecianos. Entonces, yo soy de los que apoya 100% la inversión extranjera, la zona tiene que continuar desarrollando, pero tenemos que respetar el derecho que tenemos los altarecianos. No podemos vulnerar el derecho de los altarecianos, no podemos irrespetar este libre tránsito que tiene más de 50 años siendo libre, entonces no podemos cerrarlo hoy. Hay que buscarle un espacio para que los altarecianos se puedan bañar y sobre todo Fernando y los medios de comunicación que han hecho un trabajo aquí, lo hable, ustedes como Pata Blanca TV y todos los medios de comunicación que se han dado cita aquí es en eso, en apoyo al pueblo, en apoyo a los ciudadanos. Repito, la inversión extranjera es importante, pero también el que vive aquí, el altareciano, es tan importante como la inversión. Fernando, buenos días. Buenos días, saludos para la gente de Pata Blanca TV, toda la gente de otra banda que siempre nos han apoyado. Y Yast TV también. Y Yast TV también que está conectado. Cuéntame, esta lucha no se va a acabar nunca, hermano. Bueno, contento muchísimo con Hanley Melo y las autoridades, los diputados demás que han venido a apoyar este evento, esta actividad. Mire, yo pienso que es permanente, no se va a acabar nunca, siempre hay que estar atento con todo lo que compiere a la comunidad. Mira, la Organización Mundial de Turismo propugna por un turismo inclusivo. Usted puede hacer el hotel, pero tiene que ser inclusivo. En una playa pública como esta usted puede construir, pero hay que garantizar que la playa siga pública. Y nosotros como Parlamento Turístico vamos a apoyar eso siempre. Gracias, hermano. Así es. Gracias. Las autoridades correspondientes que nos han acompañado en este día tan importante para nosotros, para toda la provincia de Altagracia, no solo para Macao, sino para la provincia de Altagracia. Y pedirle que sigamos así, porque esta es la única playa que nos queda pública, y nosotros los altagracianos no estamos dispuestos a cederla, porque esta es la única playa del leste que nos queda y la vamos a conservar. Así que le damos las gracias tanto a las autoridades como a todas las personas que nos acompañan en este día y a todos los medios que están aquí en este día, que nos sigan acompañando, porque de aquí pensamos la próxima es para el polideportivo en Higüey. Que esto no se queda aquí y vamos a ir hasta donde tengamos que ir, porque Playa Macao ni se da ni se vende. Playa Macao es pública y pública se queda. Primero Dios. Hablen ustedes como autoridades, porque si nos están apoyando aquí, también nosotros queremos ir, escuchar su sentir y cómo nos están apoyando. Y a Araceli, Jareli, por invitarme a esta actividad y por invitar al pueblo. La presencia nuestra como diputado de la República Dominicana en esta provincia, así como otros representantes que hemos visto, el caso del senador de la República, don Amable Aristi Castro, el diputado Rudi Hidalgo, el diputado Hanle Melo, entre otras autoridades, dirigentes comunitarios y ciudadanos en sentido general, es una muestra de que nosotros, bajo ninguna circunstancia, vamos a permitir que se le quite la playa del Macao a los higüeyanos. A nivel legislativo, tengo una resolución que ayer le pedía a la Secretaria General de la Cámara de Diputados que por favor me la pusiera en el orden del día, me la colocara. Y es la resolución que declara a la playa del Macao como balneario municipal y a la vez que se designe una comisión para que investigue lo que está pasando. Es la única playa, como decía quien me antecedió, que le queda prácticamente a Higüey, a los higüeyanos. Y vamos a estar en lucha para que Higüey siempre tenga su playa del Macao. La playa del Macao es de todos, la playa del Macao es una playa libre, y por ende, con esto decimos que apoyamos la inversión extranjera, apoyamos a los inversionistas, pero también apoyamos al pueblo altagraciano. Y esta playa debe mantenerse libre, esta playa es de todos y cada uno de ustedes. Y es por eso que estamos aquí, dándole un apoyo en el Congreso, en la playa, donde ustedes quieran, ahí estaremos, apoyando siempre a este pueblo. La playa del Macao sigue siendo libre y seguirá así. Muchas gracias y que Dios lo bendiga a todos. De Verón, Punta Cana, estamos muy de acuerdo con lo que plantea la Organización Mundial del Turismo. En una playa pública como esta, el turismo tiene que ser inclusivo. El turismo tiene que ser inclusivo y Macao tiene que seguir siendo libre. Queremos anunciar de que nuestra baja de abogados, en la que la integramos más de 200... Tiene que tener como un falso contacto. Siga ahí, siga ahí. Más de 200 abogados, anunciamos de que los estamos poniendo a disposición porque la ley 6400 es la única ley que permite a que los ciudadanos puedan ejercerla de manera que no sean afectados. ¿Por qué? Porque el derecho al medio ambiente, dentro de lo que se inscribe en la playa del Macao, es un derecho colectivo, porque es un derecho que nos corresponde no solamente a los higüeyanos, sino que nos corresponde a todos y todos los dominicanos, a todos los seres humanos. Y es en ese sentido que anunciamos que en los próximos días estaremos elevando un recurso de amparo preventivo a los fines de que en virtud de esa sentencia del Tribunal Constitucional proteja este derecho que es fundamental. Estaremos junto con ustedes defendiendo un derecho público que así lo consagra la Constitución, los pactos y convenios internacionales de los que nosotros somos signatarios. De manera que con los hombres y mujeres de los derechos humanos, ustedes pueden contar y por eso estamos en el día de hoy, para ratificar nuestro apoyo. Condiciones de hijos de esta comunidad, nosotros estamos apoyando la lucha que llevamos a cabo hoy y seguiremos apoyándola porque nosotros no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que la única playa que nos queda a nosotros, a talgracianos, a los higüeyanos, se nos pueda cerrar. Como decía Juan Julio Hanlen, que nosotros estamos apoyando el turismo, las inversiones extranjeras, lo que no vamos a apoyar es que nos cierren nuestras playas. Y por eso vamos a hacer todo lo que sea necesario de nuestra más humilde posición para defender esta playa. No importa lo que tengamos que hacer, pero yo creo que sí vamos a hacer todo lo necesario para que esto se pueda acervar. Yo creo que nosotros contamos con mucho porque saber que el senador de la provincia estaba aquí, Juan Julio Campos cogiendo sol, como están dispuestos a lo que sea, Hanlen, Rudy, que lo vi por ahí, yo entiendo que esto es un pleito que no debemos de dudar que lo vamos a ganar. Y más con lo que está prometiendo Juan Julio, que va a someter a la Cámara de que se ha declarado, que se le pide lo que está pasando. Eso nos da seguridad y tranquilidad de que nosotros este pleito lo vamos a ganar. Pero eso no nos va a detener a luchar hasta no ver ese logro. Muchas gracias y les felicitamos a los organizadores de esta gran playa. En el lugar de Ramón Antonio Ramírez y del Ayuntamiento del Distrito Municipal Turístico de Verón, Punta Cana, estamos respaldando este reclamo, que es el reclamo no solamente del pueblo antagraciano, sino también de la República Dominicana. La playa del Macao es una de las pocas playas públicas que nos quedan a los dominicanos, a los antagracianos. Y no se va a enajenar ese patrimonio con la unión y la lucha de todos nosotros. Que inmediatamente de esa reunión se está trasladando al Ministerio del Turismo también para defender lo que es el patrimonio de la Municipalidad de la provincia de Altagracia, que es esta playa pública. Cuenten con el respaldo del alcalde, de la Municipalidad y del Ayuntamiento. Estaremos hombro a hombro en esta lucha, junto a ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!